El presidente Andrés Manuel López Obrador Es originario Joaquín el Chapo Guzmán. Pienso que no se deben estigmatizar pueblos. No se puede estigmatizar Atlacomulco porque de ahí era el llamado Atlacomulco. Badiraguato es un pueblo con historia. Vive mucha gente que merece respeto tras ser cuestionado sobre su opinión en el caso del Chapo ahora que visitará su pueblo. El mandatario adelantó que en su visita de mañana implementará tres acciones que beneficiarán a los habitantes del lugar. Voy mañana a Badiraguato porque voy a llevar a cabo tres acciones importantes. Un camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, de Sinaloa a Chihuahua. Segundo, se va a crear una universidad pública en Badiraguato. Tercero, se va a presentar el programa Sembrando Vida López Obrador dijo que están construyendo un camino para el cual ya tienen presupuesto, el cual va de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, es decir, cruza toda la sierra. Además, anunció la creación de una universidad pública con especialidad en el fomento a la actividad forestal y dijo, es una zona con mucho potencial boscoso, también, impulsará el programa Sembrando Vida en Badiraguato con apoyo a 50.000 hectáreas, acción que dará como resultado la creación de 20.000 empleos permanentes. El presidente señaló que lanzará una campaña para evitar el consumo de drogas, iniciativa para cual usarán a los medios de comunicación y usarán los tiempos públicos.